Muchas gracias a la Virgen del Volunte, muchas gracias al Don Poderoso, que Dios llevó a tenerlos, confió, un poco de llamas de vida. Usted quería, en lo personal, yo sí me oiré a callar, pero hay que hacer con otra persona. Usted quería, bendito de tu corazón. ¿Qué haces? Muchas gracias. ¡Sí! Príncipe de Torres a San Cielo. Torrecito, 10, 8, 20. ¡Crupe! Siento de la peluera. Siento de la peluera. ¡Sanperante, Benítez! ¡Ese quería! ¡Cachito! ¡Ávila! Siento de la peluera. ¡Sí, hace un momento, se va a volver a la peluera! ¡Vamos! 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 ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¡Sí! ¡Sólo así! ¡Se refiere a los 26 días! ¡Dile, chile, sabía! ¡Qué sabor, ¿no es eso?! ¡No, no es eso! ¡Sólo así! ¡Chile, chile, sabía! ¡Vamos, Verón! ¡No, no es eso! ¡No, no es eso! ¡Sí, chile, sabía! Lo Saints! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima en la serie! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!